Sí, por supuesto, esa es la idea, nosotros vamos de menos a más, así que nada, estamos muy bien como grupo y eso no nos tiene que sacar de lo que tenemos, del objetivo que tenemos, que primero es mantenerlo en la categoría al club y bueno, hacer un buen torneo y pues también sabemos que tenemos los jugadores, tenemos el plantel como para poder pelear por un torneo internacional. Sí, por supuesto, sabemos que Aurora es uno de los equipos que también se armó muy bien, incluso para poder pelear el torneo y bueno, es por eso que también están entre los primeros, pero nosotros sabemos que tenemos que enfrentarnos con un gran equipo como lo es Aurora, difícil en su cancha, pero bueno, tenemos nosotros el plantel como para poder sacar unidades allá, ¿no? Sí, por supuesto, es así, vos tenés que sumar la mayor cantidad de puntos posible y eso es lo que queremos ahora, queremos seguir sumando, queremos seguir sacando puntos afuera también, que eso por ahí es lo que nos falta y vamos a trabajar esta semana pensando en lo que va a ser el partido del domingo con Aurora, sabiendo de que va a ser complicado, pero no imposible y sabemos de que podemos sacar unidades allá.